de la convocatoria a este que preside el gobernador del estado, el licenciado Héctor Asturillo, lo acompaña el responsable federal del programa de fertilizante, Jorge Gage François, el responsable de los programas federales en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval, el secretario de Desarrollo Rural, Juan José Castro Justo, el secretario de Desarrollo Social, Mario Moreno. Vamos a cederle el uso de la palabra, por favor, al señor Jorge Gage. Muchas gracias. Muy buenos días, tengan todos ustedes, procedo a dar lectura a un comunicado de la SADER. El programa piloto de fertilizantes para el estado de Guerrero reporta un avance del 97.4 por ciento de vales entregados, equivalentes a 227 mil 135 agricultores, y el 72.5 por ciento de fertilizante en manos de los productores de la unidad, equivalentes a 169 mil. De acuerdo con el corte, al 15 de julio, sobre la base de un padrón horizontal de 263 mil, 264 personas, resultado de una creación tras una segunda dictaminación. Inicialmente se tenía previsto atender un padrón de alrededor de 178 mil agricultores en estados en el entonces Proagro Productivo y Programa de Apoyo para Productos de Maíz y Fútbol y Mar, a lo que se sumaron más de 50 mil beneficiarios de las zonas indígenas y de atención prioritaria. El total de los productores empadronados corresponde a 381 mil hectáreas cultivables, de las cuales un 90 por ciento son de maíz. El avance de fertilizante entregado corresponde en términos de superficie también a un 80 por ciento. Es importante señalar que de acuerdo con técnicos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, las regiones de las costas y tierra caliente están comenzando la siembra, lo mismo que igual que considerada como el granero en la entidad. La montaña, en cambio, lleva un 60 por ciento de avance, por lo que se han acelerado los trabajos en la zona. El programa tendrá su operación con el fin de garantizar la entrega a los productores que aún faltan por caquear su barrio, además de que se estuvieron recibiendo nuevas listas de posibles beneficiarios para la contaminación. En el estado, entre repartidos productores y en bodegas, se han desplazado el ochenta y nueve punto cuatro por ciento del sulfato de amonio y noventa y dos punto tres por ciento de gas, sulfato de amonio, de un total combinado de ciento catorce mil toneladas. Esto, adicionalmente, al setenta y nueve por ciento de la fertilizante entregado directamente al productor, un total de doscientas ochenta y un mil quinientas dieciséis dosis, de un total de trescientas cincuenta y cinco mil cuatrocientos noventa y tres, ya en bodegas. Aún cuando hace falta de entregar fertilizante en algunas zonas, hay unos cuarenta centros de distribución, de un total de ciento cuarenta y siete, que han sido habilitados, que están en proceso de cierre, ante la falta de concurrencia de productores, como sucede en las regiones del norte y tierra caliente del estado. Por región, en el cumplimiento del programa ha dependido de factores, como el tránsito libre de los cargamentos, la operación sin contratiempos de los centros de distribución de Cigalmés, y las conciliaciones de padrón con grupos de interés. Debe considerarse también que se atiende a unos doce mil productores ubicados en las zonas en las que se impide el acceso a los operadores del programa para llevar el control de la gestión, por lo que su conteo habrá de sumarse para determinar el total de los atendidos. Es importante subrayar la coordinación que ha existido entre la SADED y el gobierno del estado para avanzar en la operación del programa piloto con el apoyo de presidentes municipales y comisarios regionales y comunales. Y en este sentido, se exhorta nuevamente a todos los actores involucrados a estrechar la colaboración para concluir a la brevedad el programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Escucharíamos algún comentario del señor gobernador. Muchas gracias. Muy buenas tardes, amigas y amigos de los medios de comunicación. Saludo, por supuesto, al ingeniero Jorge leyes, coordinador del programa de utilizante, al iniciado Pablo Mílcar Sandoval Valesteros, quien es el delegado de los programas federales en el estado, al responsable de la SEDER, Humberto González, y por supuesto también a mis compañeros José Cazorusto y Mario Moreno Arcos. En mi carácter de gobernador, quiero subrayar que tal y como se ofreció, haríamos este encuentro con el propósito de informar al corte del día de hoy, vale la pena subrayar lo que acaba de decir el deseado Jorge Geis, que es en relación a que lo que hoy se hace es una información de un corte y habrá, de acuerdo a la información, guías más en que se seguirá entregando fertilizante y reacomodando el mismo de unas regiones a otras. Mi carácter de gobernador, yo reitero, primero, mi agradecimiento al presidente de la república por la determinación de apoyar con este programa de fertilizante al estado de Guerrero, estamos conscientes que hay faltantes, esos faltantes precisamente será el propósito en estos días cubrirlos y mi saludo por favor al señor presidente de la república y estaremos pendientes como lo hemos hecho para ayudar, para colaborar, para ser facilitadores de todo lo que tenemos que hacer, pues para que esto pueda continuar en los mejores términos en los próximos días. Vale la pena decir también, en este momento, a esta hora, a las 12 del día, con 10 minutos, no hay ningún bloqueo, no hay ninguna circunstancia en este momento que pudiésemos comentar, se ha ido atendiendo la problemática en coordinación, tanto del gobierno federal, por supuesto, y siempre muy coordinado en el tema con José Casio Justo y por supuesto con el delegado federal. El gobierno del estado y el gobierno del PSI con sus secretarías seguiremos pendientes para ayudar, para colaborar y darle el último tramo que sin duda vamos a vivir en los próximos horas y días para que este programa pues pueda tener el mejor fin como ha sido el propósito del presidente de la República, Andrés Dutamelo López Corrado. Muchas gracias. Gracias, señor gobernador. Antes de pasar a la ronda de preguntas, queremos agradecer al ingeniero Alberto González Quintero, que nos acompaña, así como al secretario de finanzas del gobierno del estado, en el plazcalo. Tenemos la primera pregunta, Jacob, el sur. Delegado coordinador, Jorge Gage, ¿dónde se impidió la entrada a los trabajadores, en qué región y por qué circunstancias no se les permitió atender a estos 12 mil campesinos que no tienen el insumo hasta este momento y que se van a sumar, como usted lo ha comentado? En otro, en este mismo contexto, saber cuál es la cantidad de fertilizante que los campesinos se llevaron de las bodegas, en el caso de Tixla bajaron de los trailers y en el caso de Tlacuachislahuaca también, cuál es el avance que hay. Se tiene información de que el servidor de la nación renunció para que los habitantes de la comunidad de la mina lo soltaran y bueno, ayer bajo violencia se llevaron al servidor de la nación y a otro coordinador de Segalmex. ¿Cuál es la situación que está prevaleciendo? Porque finalmente aquí informan que no hay problemas, pero quienes están enfrentando la situación son los servidores de la nación y la gente de Segalmex en las bodegas. Agresiones y golpes. Sí, muchas gracias, mucho gusto en saludarlo. Es una zona donde, en la montaña, es una zona indígena donde los grupos indígenas suelen gobernarse por usos y costumbres. Entonces, básicamente, estamos dialogando con ellos para poder, en base a ese gobierno de usos y costumbres, poder implementar el programa. Estamos, yo creo que a unas cuantas horas de poder resolver ese tema. Desde luego que ha habido acciones de violencia, de diferentes magnitudes, yo creo que a través del diálogo de una acción coordinada con el gobierno del Estado se ha ido resolviendo caso a caso. Tal vez así, tal vez así, que hoy tenemos un día, como lo mencionó el señor gobernador, hasta esta hora sin una mayor contingencia. En el caso de la plantificación, precisamente, habría que destacar, hay acciones donde hay productos, o grupos de productores, donde lo que hacen es, bajan el producto, toman el producto y luego nos regresan la lista con los productores y el monto que recibieron, digamos, es un autodespacho, vamos a decirlo así. Y cuando tenemos acciones ya normalidades, lo que hemos hecho son las denuncias correspondientes y no tengo el dato preciso en este momento, precisamente en el del fin de cuanta es una acción de robo, cuando es, vamos a decir, un autodespacho. Y en cuanto al tema del servidor de la nación, yo le pediría al señor delegado si tuviera algún comentario. Bueno, solamente decir que estamos interviniendo en el caso de Tlacuachistla Huaca, porque al parecer no es solamente el tema del fertilizante que está causando esta retención, dado que ya se liberó incluso a los compañeros de Galmex, que estaban aquí en esa misma situación, con la misma exigencia de que llegara el febrero. Estamos recibiendo información de nuestro delegado regional y también el subsecretario que incluido por el gobernador ha estado tomando cartas en el asunto. Esperemos que esto se resuelva a la brevedad y que no se conflictúe aún más en el escenario del Tlacuachistla Huaca. Ahí, la idea que se tiene es dotar, oportunamente, bueno, digamos, completar la dotación de fertilizantes que exigían los campesinos, obviamente hay un tema de la llegada de los trailers. Y de los cabianos también son tortos en este caso, para que se reparta eficazmente pueda ser fertilizante hacia acá. Muchas gracias. Segunda pregunta, señor Federico Salinana, capital Máñez. Buen día. Preguntarle cuál considera que es la causa del fracaso del programa y si se tiene ya contemplado alguna opción adicional para ayudar a los campesinos, porque aún entregando todo el fertilizante hoy, las cosechas y las condiciones no serían las mismas que se alcanzaron el año pasado. Y hay muchos sectores que plantean la necesidad de algún programa adicional de apoyo con alguna variable para tratar de compensar esas deficiencias que seguramente se van a tener. Muchas gracias. Bueno, yo no consideraría un fracaso, yo no lo cantaría de esa forma, estamos terminando el programa. En segundo, hace un momento en el comunicado que hicimos, digamos, el ciclo agrícola, vamos a la referencia económica, ahorita las grandes zonas productoras apenas están cebrando, viene el temporal prácticamente con un mes de retraso. Lo que sí reconocemos es que el 60% de las zonas cultivadas al día de la montaña es donde se requiere el fertilizante con urgencia y ahí estamos concentrando los esfuerzos. Y ahí es donde hay una legítima preocupación de los productores, donde están las presiones y luego nos cuesta un poco de trabajo porque ahí es donde hemos tenido los principales bloqueos y es una paradoja que donde más se necesitan entregar y donde más dificultades tenemos para poder servir a los productores y en este caso son las comunidades indígenas. ¿No considera que fue un fracaso? No, todavía no, también está, señor, en la mayor parte del estado y de las zonas agarradas del estado. Perdón, va el señor Sergio Campo, disculpe, señor Rogelio. Gracias, señor, una inquietud. En días pasados, en Tista, particularmente, un grupo de la delincuencia organizada entregó 500 puntos de abono, les cobraron a cada contecido 20 pesos, le enviaron a la prensa a llegar, les quitaron, les pidieron una credencial de elector a mil campesinos y prácticamente dijeron que no llegara a la Guardia Nacional y el ejército. ¿Qué pasó en ese lugar, señor, si se presentó esta misma situación en otros puntos? ¿Y por qué no llegó la Guardia Nacional y el ejército, como ha ocurrido en otros lugares? Bueno, yo lo que podría comentar, porque hay, para responder, hay parte de que corresponde a la autoridad estatal. En efecto, hemos tenido hechos lamentables, como es el de Isla, afortunadamente son a estados, en donde grupos, al menos al orden del estado, actúan de una manera sorpresiva. Si usted me dice, ¿por qué no llegó tal cual fuerza de su lugar? Yo creo que más bien prometemos que afrontamiento es sorpreso. Y yo creo que también, en todo, debe caber la prudencia frente a estas acciones radicales y, desde luego, nosotros hemos ya implementado las denuncias correspondientes. ¿Qué? 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 Alfonso. Alfonso, un par de preguntas. ¿Tiene contemplado ante el eminente, aunque usted no lo quiere reconocer el fracaso del programa, algún inseguro catastrófico para los campesinos, porque se viene, si no una sembrada muy mala, van a estar expereciendo muchos sembradíos? Y lo otro, no me quedan claras las cifras. ¿Cuánto del 100% que prometieron tal entregar realmente ya llegó a Guerrero y se está entregando? Ok. En cuanto a la parte del programa, desde luego no podemos considerar el tema del fracaso. Estamos, como repetimos hace un momento, implementando. También la parte económica, como subrayé, estamos en tiempo en las zonas de mayor producción de maíz y frijol en el estado y nuevamente en el subrayo, sino en la zona de la montaña. Este año el temporal viene retrasado y es un año que le llaman del niño. Es un año en donde se prevé que el temporal no sea bueno. A este respecto, la Secretaría de Agricultura está tomando previsiones también junto con el gobierno federal en la previsión de cómo se viene el ciclo agrícola con una sequía relativa y también inclusive el periodo de ciclones también viene retrasado, como todos ustedes saben. Entonces, hay diferentes tipos de programas que estarán por venir en las próximas semanas, en los próximos meses, y también con los programas de bienestar, hay atenciones específicas para los grupos vulnerables. ¿Cerraríamos en el secretario Agustín? ¿Las cifras? Sí, bueno, si podría retomarlo, si no te preocupes, sobre las cifras. Está existido un registro de la totalidad de camiones, trailers que fueron interceptados, obviamente la cantidad actual del fertilizante que se distribuyó con los propios campesinos, y si con base a toda esta serie de complicaciones que ustedes ya vivieron, en carne propia como gobierno federal, se ha considerado que el año que viene se pueda readecuar un programa, es decir, que no esté controlado completamente por la federación, se va a abrirlo una vez más como gobierno federal, o sea, con la participación del Estado, de los propios municipios y los comisarios, que son la primera de cortamos que tienen en el punto. Ustedes ya lo vieron, pues, los servidores de la OCDE tuvieron más problemas que posibilidades de trabajar de forma directa, por el contacto que la gente tiene con las autoridades inmediatas. Correcto. En cuanto a las... Contesto primero, han sido en 25 días 15 eventos, y como comentabas, en un momento no todos han sido de robos, sino han habido autoabastos. Y las comunidades nos han entregado, una vez que se han autoabastecido, nos han entregado sus listas. En cuanto a las cifras, nuevamente repetiría, tenemos, quisiera precisar, hicimos un padrón base. Ese padrón es la suma del PROAGRO, el GIMAF y el bienestar, el censo del bienestar. Eso nos arroja una cantidad de 233 mil productores. Es decir, se terminó por utilizar los padrones anteriores. Y sobre eso nos impacta una superficie de 380 mil productores, perdón, hectáreas. Sobre esa estadística, lo que tenemos hasta el día de ayer, el corte, el corte del día 1.4% de vales entregados y el 72.5% de fertilizantes en manos de los productores. Ahora bien, lo que hemos hecho también, como mencionamos en otras intervenciones, es a la atención directa que ha habido a grupos, a comisarios de bienes comunales, bienes equilibrados, en donde directamente estamos negociando con las deficiencias que puedan tener los padrones para incorporarlos. De esta manera es por lo que el programa se prorroga, para poder atender a todos esos grupos que estamos dialogando directamente y acordando directamente y que nos consta que son legítimos productores. Bueno, es un programa piloto, estamos teniendo muchas lecciones. Lo que podría comentar a este respecto es que incrementaremos la coordinación con el gobierno del Estado el próximo año, diseñaremos nuevos sistemas de logística, de abasto. En fin, es una gran enseñanza. También los aspectos de usos y costumbres, cómo abordar adecuadamente todo el reto de lo que significan los bienes comunales. Digamos, hacer inclusive acciones diferenciadas de aplicación de fertilizantes. Reconocemos que este año nos agarró el tiempo muy corto. Entonces, las grandes zonas graneleras del Estado requieren una aplicación diferente de fertilizantes a las zonas altas. Y desde luego, todas estas enseñanzas que estamos teniendo nos deben permitir para el próximo año tener un programa en muchísimas mejores condiciones. Yo aquí recuerdo las reflexiones que nos hacía el señor gobernador, que nos decía, históricamente son 81 operaciones, considerando que cada municipio tenía su operación de fertilizantes. En este año es una sola operación, sobre todo el territorio estatal. Entonces, cambió totalmente el diseño, reconocemos las deficiencias, desde luego, y en ese sentido es imperativa la coordinación con el gobierno del Estado, comprender mejor la intervención de los presidentes municipales, que son la autoridad en el territorio, la coordinación con los programas de bienestar y todo el nuevo impulso que está dando el señor presidente de la República en toda la estructura del bienestar. Entonces, nos está dejando un gran cúmulo de elecciones que una vez terminado el programa, ya sobre el escritorio, nos va a llevar a definir algo en mucho mejor forma para el próximo año. Bueno, pues muchas gracias. A través de Comunicación Social de Saber, les sabemos llegar con mucho gusto a lo de quien le dio el señor Jorge Gage. Muchas gracias a todos, muchas gracias, señor gobernador. Gracias, muchos saludos. ¿Qué más comunitario, gobernador? No, no hay información. No, no hay información. No, no hay información. No hay información. No hay información. Sí, sí, en cualquier momento. No hay información. Pero que... Gobernador, ¿qué tengo una opinión de la graduación de los normalistas en Guerra Caliente, que fue apadrinado por un jefe, un presunto jefe de la delincuencia. Ha sido un asunto, por supuesto, que nos ha preocupado mucho. Lo voy a decir con una gran precisión. No hay manera de cómo podamos nosotros intervenir con la definición de quiénes se invitan de padrinos. Por supuesto que nosotros, a través de la Secretaría de Educación, estamos haciendo una investigación qué tanto pudieron haber participado los responsables de la normal para aplicar las correcciones. Pero nos sería muy complicado a nosotros influir a quien alguien quiera elegir de su padrina. Gracias. El hecho de que los estudiantes sí encuentren a esta persona y el gobierno no... ¿Qué pasó?